Bueno, ¿cómo estamos? Estamos en el anfiteatro natural del Brete, homenajeando los 70 años del gran Charly García. Me encuentro aquí a mi lado con Nico Olmedo. Hola Nico, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Todo bien, muy agradecido de estar haciendo este evento y acá una nota con ustedes. Tremendo tenerte acá, Nico. Bueno, unas preguntas acerca de ya un ratito. Vamos a tenerte arriba en el escenario, dando todo tu talento, por supuesto. Bueno, quiero preguntarte cómo influyó Charly en tu crecimiento personal, digamos. Recordando que, bueno, vos creciste acá en la provincia de Misiones, en Apóstoles. ¿Y cómo llegó Charly a tu vida? Bueno, yo creo que Charly, así como a mí y a todos, de alguna u otra manera, hemos sido influenciados por su música, teniendo tanto legado, ¿no? Tanta música, tanta historia y creo que es uno de los íconos del rock nacional que tanto nos identifica y que tanto nos ha marcado. Yo creo que cada uno de los que estamos acá, al menos una canción o algo, hemos escuchado alguna frase, porque Charly también es muy personaje y cada una de sus frases nos ha marcado y nos ha sembrado algo en cada uno de nosotros. Yo conocí a Charly por mi papá, mi papá escuchaba mucho a Charly y, bueno, él me dio a conocer a este gran artista que admiro y sigo y hoy estamos homenajeándolo. Nico, te pregunto, ¿qué se siente haber llegado hasta La Voz Argentina? Bueno, la verdad que fue una experiencia hermosa, que todavía no termino de caer y de asimilar todo, porque fue todo tan rápido y todo tan grande que fue hermoso vivir una experiencia así, estando acá en Misiones y, bueno, la verdad que increíble experiencia. Bueno, te admiro un montón, Jack. Para cerrar un poquito, mi última pregunta es, ¿cuál es tu canción favorita de Charly? Mi canción favorita de Charly es... me gustan muchas. Me gusta mucho Inconsciente Colectivo, que la cantaron hace un ratito. También me gusta No Voy en Tren, que la voy a cantar ahora en el escenario y tiene un montón de canciones que me gustan mucho. Muy genio. Muy genio, la verdad. Bueno, Nico, no veo la hora de ya verte cantar arriba. Así que, bueno, te dejo que te sigas preparando y nos vemos en un ratito. Muchísimas gracias. A ustedes.